Relatores argentinos quedaron impresionados con el partidazo de Ecuador ante Perú, Ener Valencia metió golazo de cabezazo increíble, bienvenidos a un vídeo más de gol viral, así arrancamos con toda la información de las eliminatorias sudamericanas, aunque el plan de Jorge Fossati estaba saliendo bien, aguantado y tapándole los espacios al ataque de la tri, la selección peruana no pudo resistir el cero, a los 9 minutos de reiniciada las acciones, Ecuador encontró el gol que tanto buscaba por intermedio de Ener Valencia y desató la locura en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito por la fecha 8 de las eliminatorias 2026, a los 54 Ener Valencia se encargó de poner el 1-0 y hacer estallar el estadio de LDU de Quito luego de un potente cabezazo dentro de área, la jugada arrancó con dominio de la tri en campo de la sele, moviendo el esférico de un lado a otro, hasta que Alan Franco lanzó un centro envenenado al cajón grande para el 13 de la tri, Valencia encontró el espacio entre Miguel Araujo y Carlos Zambrano y cabeceó sin problemas frente a Pedro Gallese, quien venía destacando en el equipo nacional, el gol del delantero ecuatoriano romper también su sequía goleadora, arrastraba 10 partidos sin convertir con su selección, por otro lado, este es el cuarto gol de pelota parada, de cabeza, que recibe la selección peruana en estas eliminatorias 2026, lo que acrecienta un problema constante del equipo, la fecha pasada también recibió el tanto del empate de Colombia por la misma vía, por intermedio de Lucho Díaz en un córner, Perú versus Ecuador, lo que se les viene, luego de culminada la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas 2026, la selección peruana tomará un breve descanso para luego retomar con una nueva jornada doble del proceso clasificatorio rumbo al mundial de Norteamérica, a la sele le tocará dos duros rivales, Uruguay en Lima y Brasil de visita, el 10 de octubre Perú será local ante la siempre difícil selección de Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa, el compromiso está programado para las 8.30 pm, hora peruana, y será en el marco de la fecha 9, mientras que el 15 de octubre jugará ante Brasil por la jornada 10 de las eliminatorias 2026, 7.45 pm, hora peruana, en tanto, Ecuador, luego de enfrentar a Perú, volverá a ser local en Quito para medirse a Paraguay, el 10 de octubre por la fecha 9 del proceso mundialista, 4.00 pm, horario de Ecuador, el 15 del mismo mes, la tri visitará a Uruguay, 6.30 pm, horario de Ecuador. Calens, Piero hincapié, Torres que viene con Caicedo, tiene espacio para jugar, gira, descarga para hincapié, se viene Ecuador, ahí está Piero, va descargando para Paez, Paez para Piero, Piero para Caicedo, lo tiene del otro lado Alan Franco, ahí está Franco con el centro para Valencia, gol, gol, de Ecuador, ahí estaba el goleador para decirle que sí a la pelota en Valencia, 1 para Ecuador, 0 para Perú. Cuanto más podía resistir Perú, tan tirado atrás, sin las ganas de ir hacia adelante, Ecuador movió la pelota de lado a lado, llegó hasta la derecha, después el centro en diagonal que en la altura es súper complicado para los centrales, miren acá, parte habilitado, en el Valencia y el cabezazo fuerte, imposible, con mucha potencia, abajo no la pudo sacar pero vale ese 1 a 0 con justicia, lo gana la selección ecuatoriana, le gana en la espalda a Miguel Arauja, bueno empieza otro partido, eh, decidió centrar de una vez por todas Ecuador, ¿verdad? Sí, fue Alan Franco ahí al centro, gran centro, que tuvo que poner la cabeza Valencia, porque ni siquiera dando en Galicia, se pudo evitar el gol, nunca, está eso hacia abajo fuerte, te tengo, bueno gana Ecuador, ¿usted vio algo raro? Al logímetro me pareció que estaba habilitado, están trazando las líneas como siempre. Gana Ecuador 1 a 0, Valencia, su killer, su goleador, su bomber, Colombia le gana 2 a 1 a la Argentina y Bolivia, hace lo propio con Chile, 2 a 1, pelota que viene larga, devuelve Pacho, Renato Tapia, le quedó a Kendri Páez, acá se viene Páez, 0 y 0 Venezuela y Uruguay, sale Galese, balón largo y arriba de Galese, intentaba Valera, había Ops ahí, William Pacho, Caicedo Pacho, hierro hincapié, viene para Caicedo, limpio para Piedro Vite, la tira larga Vite, y esto vale, ahí está Kevin Rodríguez, y esto vale, se hace intocable Rodríguez, se tropezó con la pelota, era jugada de gol, no, no valía, bueno, acá fue yo el ojo, lo limpio que siempre termina jugando Moisés Caicedo, todas las jugadas de Ecuador, desde el medio salen limpias, después lo que hagan más arriba, ya no le, creo que acá, habilitaba Callens, va a sacar esa pelota Pedro Galese, ¿cómo está la gente con Fossati en Perú? y es todo, todo un tema, ¿no? por ahora es un proceso nuevo, ¿no? no, no, juega para Moisés, Moisés para Preciado, ahí está Ángelo, otra vez con Caicedo, cambia Caicedo, va con Vite, ahí le queda Araujo, pelota larga de Archimbó, a correr Valera que vale, a correr Valera que vale, vano a mano con William Pacho, clava el freno, se la tiene que jugar, y esa que debe dar, qué bien lo aguantó Pacho, este es el gol, el centro de Franco, le gana la espalda a Araujo en el Valencia, y Perú que en las poquitas aproximaciones que ha tenido, no encontró remate, y esto es mérito también de los defensores de Ecuador, con la rodilla, que termina intentando sacar Pedro Vález. Claro que sí, un gol que vale, por ahora una victoria, y una victoria que despega Ecuador, sigue ganando Bolivia, por dos tantos contra uno, sobre Chile, siguen empatando 0 a 0, Venezuela y Uruguay, este partido, sobre el final del primer tiempo, Bolivia y Chile, con nuestro mismo cronómetro, vemos a Santiago Ormeño en la cancha, un delantero, vamos a ver quién ha salido, aquí con la pelota Marcos López, sale Calens, Fuega Quispe, cambia para Miguel Araujo, Araujo atrás para Galece, Galece de primera, la tiene que tirar arriba para Ormeño, ahí está Ormeño, sube de nuevo, devuelve Torres, viene Quispe, a jugar Zambrano, Zambrano que, intentaba con Ormeño, finalizamos con el video del día de hoy, gracias por acompañarnos, y comenta que te pareció el contenido del día, gracias.